Agua congelada, praderas completamente blancas y rutas escarchadas fue el panorama de la mañana de este martes cuando a esos de las 7 de la mañana el termómetro registró menos 3,3 grados bajo cero siendo esta la temperatura más baja de este día. Ante esto el director regional de ONEMI Alejandro Vergés dio cuenta de las bajas temperaturas que dejaron como saldo dos accidentes de tránsito producto de la escarcha, esto en los sectores de Quellón en la isla de Chiloé y en el sector de Piedra Azul en la carretera austral. La mañana con menos 3 grados, hemos tenido algunas situaciones poco gratas particularmente dos accidentes, uno en Chonchi y uno en el sector de Piedra Azul con un volcamiento producto de las heladas matinales y el hielo escarcha que se forma sobre la carretera. Mañana las temperaturas, entre comillas, suben un poquito más y no vamos a tener episodios como el del día de hoy. Lo que está previsto para miércoles, jueves y viernes es chubascos aislados, ¿no es cierto? Temperaturas un poco más cálidas, entre comillas, que esta, suben un poquito la temperatura y eso son las previsiones, viento entre 25 y 40 kilómetros por hora. Producto del frío, durante las últimas jornadas ha aumentado la salida de máquinas del cuerpo de bomberos rumbo a inflamaciones de chimenea y principios de incendio, por lo que Vergés recomendó la limpieza de los cañones y así evitar ser parte de un siniestro. No dejar de hacer el mantenimiento a los caños de la estufa, que es una medida preventiva, que es algo que tenemos muy internalizado en la región. El sobrecalentamiento, no es cierto de caños, sobrecalentamiento de los sistemas eléctricos, uno le da por prender todo de un viaje, tener cuidado, controlar ese tema, particularmente en los domicilios particulares. Por otra parte, el director regional anunció la caída de precipitaciones débiles durante la jornada de miércoles, jueves y viernes de esta semana, por lo que el llamado es a abrigarse, por lo que no se descarta que la próxima semana se vuelva a tener un frente frío en Puerto Montt.